Mujeres sobrevivientes es una expresión cultural que demuestra lo que nos sucedió a las mujeres en este conflicto armado de la voz de sus propias protagonistas. La obra muestra lo que nos sucedió, pero también cómo hemos podido superar todas esas circunstancias. La apuesta era principalmente sensibilizar de lo que fue el conflicto armado. Veníamos haciendo un trabajo organizativo con mujeres, 13 mujeres, dentro de ellas hay niñas. Todas somos víctimas del conflicto armado. La obra tenía ya una puesta en escena, sale de una mesa también, de la mesa de mujeres del distrito. Lo presenté por presupuestos participativos, hubo la votación, ganamos. Nos fortalecimos en la medida en que ya tenemos toda nuestra escenografía, vestuario, instrumentos musicales. Pudimos comprar todo, también incluyendo los elementos audiovisuales y las presentaciones, que tuvimos recursos para el pago de las actrices. Al comienzo, cuando estábamos haciendo nuestro papel, lo que nos pasaba era que llorábamos. La guerra afecta de manera desproporcionada la vida y los cuerpos de las mujeres.